El sector de la madera genera empleo en Extremadura y también lo hace a nivel turístico. En la región hay 47 árboles singulares y el 90% con más de 250 años de historia, algo que atrae a visitantes para venir a conocerlos. Buenas tardes, buenas tardes Alberto. ¿Dónde me vas a llevar? Pues nada, hoy estamos en Casa del Castañar y vamos a hacer la ruta de los castaños centenarios, que es una serie de árboles que están declarados árboles singulares de Extremadura. Este es el recorrido que vamos a realizar. Vamos a partir aquí de este punto, que estamos en la salida de Casa del Castañar. Es una ruta circular, porque la distancia es de 4 kilómetros, por lo tanto una hora y media más o menos estipulada. ¿A qué vamos a ver allí? Bueno, pues lo más destacado de la ruta son estos árboles singulares. Son unos castaños que tienen un porte importante, además son los supervivientes de la enfermedad de la tinta, que asola el Valle del Jerte a finales del siglo XVIII. Entonces van a ser árboles muy, muy singulares en este caso, puesto que son supervivientes de un tiempo en el cual solamente ellos son testigos a día de hoy. ¿Quiénes son ellas? Buenas tardes. Pues esto es un grupo de vecinas de Casa del Castañar que van a acompañarnos hoy en la ruta. ¿Vais a acompañar entonces a la ruta, no? Sí. Pues venga, vamos para arriba. Llegado a este punto, la ruta se bifurca. Por un lado tenemos un pequeño recorrido que es la ruta de la San Bernabé, que esa continuaría a la derecha, y con los colores blancos y verdes tenemos un sendero local, que es el de la ruta de los castaños, que va por la izquierda. ¿La nuestra es por aquí entonces? La nuestra es por aquí, por la izquierda. Muy bien, vamos así. ¿Cuándo se empieza a potenciar esta ruta? Bueno, a partir de la declaración de árbol singular, comienzo de los años 2000, pues cuando ya realmente empieza a tomar forma, porque al principio tenemos que tener en cuenta que parte de la ruta pasa por terrenos privados. A veces cuando vamos al campo tenemos la idea de que todo es público y podemos hacer lo que queramos, pero aquí estamos en un entorno que parte de la ruta se transita por pistas públicas, pero hay una parte, como es el caso donde está este árbol, que es una finca privada. Entonces, ¿a quién pertenecen estos árboles? Pues estos árboles a vecinos de Casa del Castañar. Estamos llegando ya al primero de estos árboles singulares, quizás el más espectacular, debido a su tamaño y también una de las características que tiene el árbol es que está hueco. Debido a distintas circunstancias que le han ocurrido a lo largo de su vida, pues nos encontramos aquí un monumento natural, el árbol de escondelobos. ¿Por la forma que tiene? Bueno, el nombre lo recibe por el emplazamiento en el que está, también podría ser un buen escondite. A ver, se puede subir, ¿no? Sí, podemos... ¿Cuántos años puede tener esto? Bueno, se le calculan estos árboles que superan los 800 años de edad. ¡Guau! Piensa que son los supervivientes de esa enfermedad de la tinta de finales del siglo XVIII. La enfermedad en concreto se transmite por el suelo, afecta la raíz del árbol, y una vez que contagia el árbol ya no tiene cura. ¿Esa enfermedad a cuántos árboles ha podido afectar? Pues esa enfermedad asoló prácticamente con todos los castañales naturales que en aquel momento cubrían las montañas del Valle del Jerte. Pero ahora lo que utilizamos son variedades resistentes a la enfermedad. O sea, el árbol que plantamos ya resiste a la enfermedad, porque la enfermedad sigue latente en el suelo. ¿Cuántos pueden haber sobrevivido? Bueno, pues por aquí en esta zona tendremos como unos 5 o 6. ¡Qué chulo es, eh! ¡Qué chulísimo! La verdad es que es espectacular. Nos hacemos una foto, ¿no? Sí, claro. ¿Qué es lo que más impresiona? ¿Qué es lo que más os impresiona a vosotros de árboles como estos? Yo a este, este a mí me suena como si fuera un bicho raro. Así parece, sí. La boca y los dos ojos. Ya me pongo, ya me pongo. Venga. Pues vamos, que seguimos. Continuamos. Salario, ¿qué palote me has cogido? Mirad, lo típico del campo. Oye, que yo no soy capaz de echaros el guante. ¿Qué estás acostumbrado, a hacer las rutas o qué? Las rutas vamos todos los días a andar. ¿Cuántas veces has hecho esta ruta? Esta ruta creo que cuatro veces ya. ¿Y tiene gente buscando ver esto? Sí, muchas. Yo que vivo allí cerca de donde hemos salido, muchas veces, la mayoría de los días, viene gente a hacer la ruta. ¿Entre diario también? Sí, sí, sí. Con niños y con todo. ¿Esto entonces también a través de turismo? Sí. Pagan autobuses y todo, hacer la ruta y todo, ¿eh? No hay mucha pérdida por aquí, ¿no? No, es una pista también todo. Si se va con el coche, es pista toda. Ahora aquí vamos llegando donde hay cinco juntos. Una paradita. Aquí me da un poco de agua, que se me ha olvidado el agua. Oye, ¿traéis algo para comer y todo? No. ¿Sí? ¿Qué quieres? No, no, no quiero nada, pero... ¿Qué te da? A ver. Uy, el aire, pero que venimos a hacer deporte. Yo te puedo dar un caramelo si quieres. Un caramelo, sí, si quiero. Cuando se hace deporte hay que comer algo de agua, ¿no? Dí que sí, es verdad. Vosotros lo pasáis bien, ¿eh? ¿Venís a ver la ruta? Sí. ¿La conocíais o no? No, que va. Pero esperaros, que este sitio es singular. Cuéntaselo, Alberto. Bueno, aquí tenemos un conjunto de cinco castaños. Sobre todo lo que nos puede llamar la atención de este espacio es que en un espacio tan reducido pues que queden todavía cinco supervivientes de aquella época. ¿Sabíais que son singulares porque les había afectado una enfermedad? Lo hemos leído, bueno, sí, yo he leído que le había afectado una enfermedad y por eso tuvieron que repoblar la zona con castaños, ¿no? Digo con castaños, con cerezos en vez de castaños. ¿Habéis llegado hoy vosotros? No, ya vamos aquí el viernes. Conociendo la zona entonces, ¿no? Sí. Pues chico, gracias. Bueno, aquí tenemos otro de estos ejemplares. Realmente es uno de los que mejor se conserva. Pero este también tiene un diámetro impresionante. Y bueno, pues tiene bastante parte viva. La pena es que no lo veamos cuando tiene ya la hoja porque luce mucho más que ahora sin hoja. Como puedes ver, aquí tenemos otro ejemplar caído, seguramente también coetáneo de los anteriores. Pero bueno, como hemos hablado, son seres vivos y tienen un ciclo de vida... Oye, pero da pena, ¿eh? Bueno, da pena verlo, pero al final es... La idea de vida. Sí, la idea de vida. Quizás nos haga también esto reflexionar sobre precisamente lo que es la vida en sí. Oye, Alberto, antes veíamos a eso, a gente que venía de turistas de Valencia. Yo preguntaba por aquí, ¿atrae al turismo? Por supuesto, madrileños, andaluces y de la zona castellano-leonesa. Tenemos que pensar que la figura de árboles singulares en la legislación extremeña la podemos equiparar a cualquier otra figura de protección, como puede ser un parque natural o una reserva. Entonces, es también otro atractivo. Aquella gente que opta por el turismo de naturaleza, los árboles singulares en Extremadura, son un atractivo turístico. Además, es un atractivo turístico interesante porque, como estamos hablando a lo largo de la ruta, en estos árboles está nuestra propia historia. A través del árbol, de la contemplación del árbol, podemos ir viendo lo que ha sido el devenir de los pueblos del entorno. Este también era grande, ¿eh, Alberto? Sí, este tiene unas dimensiones también importantes. Piensa que prácticamente estamos viendo la mitad del árbol. ¿Hay alguna forma de conservarlos? Bueno, la forma de conservarlos ya en las condiciones que están sería eliminar la parte muerta y, en todo caso, consolidar algunas de estas partes. Pero bueno, ya es difícil. Bueno, a mí ya me falta que me deis el café, ¿eh? Que nosotros seguimos la ruta, mujeres. Ahora nos vamos a Cabeza de Llosa, ¿no? Aprende. Así que nada, muchísimas gracias. Alberto, tú y yo, vamos para allá. Alberto, ¿tú tienes una empresa que se dedica a dar a conocer cosas como esta? Correcto. La empresa se llama Montfraue Treser, aunque yo soy originario de Casa del Castañar, el pueblo del que venimos. ¿Tú lo conocías bien, entonces? Claro, por supuesto. Estos castañones en los que hemos estado hoy también han sido la zona de juego de mi infancia. Sobre todo el primer castaño que está hueco, pues nos permitía utilizarlo como lugar de juego. ¿Qué sitio más mágico que un castaño hueco? Ahora vamos a subir, ¿hacia dónde? Bueno, estamos subiendo por la carretera del Torno, estamos en la trasierra y vamos a dirigirnos hacia la zona del Romanejo, que es un emplazamiento que ya está en el término municipal de Cabeza de Llosa. Estamos ahí a caballo entre el Valle del Jerte y el Valle del Ambró. Además la atención es que está caído, ¿eh? Lo que hemos estado hablando a lo largo de todo el recorrido, el ciclo de la vida, pero bueno, esperemos que el Roble del Romanejo, o de la Carradero, que tiene los dos nombres, y la Carradero es como lo conocen, porque era el lugar donde se traía la leña para carrearlas. 600 años. 600 años de roble. Es que lo que habrá pasado aquí, ¿eh? Bueno, algunas gentes nos cuentan que debajo de este roble se reunían rebaños de hasta mil ovejas, o sea, daba sombra a su copa a mil ovejas. Entonces, bueno, estos árboles tradicionalmente, al tener ese porte tan grande, pues servían como puntos de reunión o puntos de encuentro. Al final eran hitos en el entorno. Si tú quieres poner un lugar de referencia, pues o bien puede ser un lugar elevado, una piedra o algo, o un árbol que destaque sobre los árboles que hay en el entorno. ¿Qué tiene que tener un árbol para ser considerado singular? Bueno, pues no hay una característica específica, sino que hay una serie de características que pueden hacer que un árbol lo sea. Que pueden ser desde el porte del árbol, la edad del árbol, que ese árbol sea un referente dentro del entorno en el que está. O también puede que sea de una especie, pues rara o poco común, o sea, una especie en peligro de extinción. Me llamaba la atención, vamos a ir por aquí, que está ahí como sujetándolo. Bueno, es importante el perímetro, porque nosotros hemos venido hoy aquí porque este árbol es llamativo. Igual que nosotros van a venir cientos de turistas, si nosotros venimos a querer este árbol, muchas veces el cariño mata. En este caso, los árboles singulares, el cariño puede acabar con ellos. Pisotear la parte baja del árbol puede que le provoquemos una asfixia radicular. Por eso es importante no acercarnos demasiado al árbol y respetar los perímetros que tienen cada uno de estos árboles. Por eso está vallado, ¿no? Claro. ¿Qué pasaría si todos estos singulares no estuvieran catalogados así, protegidos, por decirlo de alguna manera? Si nosotros no lo tenemos catalogado como árbol singular, pues desgraciadamente en algunas ocasiones estos árboles se han eliminado para producción de madera o para cualquier otro tipo de uso. ¿Cuáles son los singulares que más quedan? Pues dentro del grupo de castaños, encinas, alcornoques y robles. Digamos que serían las tres familias. Luego ya tenemos tejos, hay enebros, hay una serie de árboles, pero también al ser especies menos abundantes, pues tampoco pueden haber muchos ejemplares. ¿Qué dura más? ¿Uno como este o lo que ahí acabamos de ver? Hombre, a día de hoy sabemos que aquellos son un poquito más viejos, esos castaños. Pero bueno, este roble tiene muy buena salud, entonces quizás si no lo supere puede llegar a igualarles. O esperemos que los igualen, al menos. Bueno, 600 lleva. Otros 200 más, tampoco, no estaría mal. Otros 600. Vamos a tirar por los altos. Por supuesto. Bueno Alberto, ha sido un placer. Un placer María. Gracias. Muchísimas gracias.